Bueno Fede, es un triunfo importante, obtenieron en los momentos justos, pudieron marcar, ¿no? Sí, 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 tuvimos eso y bueno, convencido de lo que hacés a la hora de ir a buscar, encontrarte con un equipo firme y uno también tratar de hacer lo de uno en las divididas sin duda para no perder y bueno, se dio así, nos encontramos con los goles, como decís vos, y fuimos un equipo que supo definir en el momento justo y tuvo algo bueno que es un punto de inicio para empezar a ganar. Convertiste de cabeza, ¿es la primera vez que convertí de cabeza? No, no, tengo un gol en la final de estudiante contra un equipo de La Pampa, el ascenso del argentino A, y tengo otro contra Atayer en el segundo clásico, así que algo de antecedentes hay, así que contento por volver a concretar, ¿no? Hacía tiempo que no hacía y encontrarme con un gol y darle un triunfo a Atenas, que lo necesitaba y muy importante. Bueno, sin dudas en el clásico contra el esportivo municipal, a pierna firme, con poco juego, como también sucedió en el partido de ida. Sí, sí, pero bueno, necesitás no perder pelotas divididas, tratar de ser fuerte vos también, y así fuimos, fuimos un equipo que trató de, en la mitad de cancha para adelante, buscar todas las divididas y bueno, a los pelotazos y todo eso, tratar de ganar también, fue un partido que no nos llegaron muy claros ellos, que nosotros fuimos por ahí un poquito más claros con dos o tres, pero concretamos y pudimos hacer todo lo nuestro, la verdad que hoy Atenas tiene que pensar en el resultado que fue bueno y que se encontró con un equipo que tiene muchos hombres y hoy Atenas trató de contrarrestar eso porque tiene algunos chicos y tuvimos un buen desempeño y ganarlo. ¿De cuánto le sirve este triunfo al Albo? De mucho, de mucho. La gente de Atenas quiere arrancar lo que viene de la mejor manera, entonces en esto tenés que hacer las cosas bien. Nosotros tenemos la obligación de, porque se ha jugado mucho la gente con nosotros, al que nos quedemos, entonces tenemos que dar frutos y ojalá que desde ahora demos en estos partidos que nos quedan para empezar lo que viene con todas las pilas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.